Hoy nos acompaña Erika, quien nos responderá algunas preguntas. ¿Qué comidas se preparaban cuando eras pequeña? Cuando eras pequeñas se preparaban el cachero, mi abuela, la soja, las cremas, lo que hacían, lo típico de comer chija. ¿Con quién compartías esas comidas? Con mi papá, mis hermanos, un domingo en reuniones familiares. ¿Cuáles de ellas se siguen preparando hoy en las familias? El asado, las empanadas, las ensaladas, con un vino. ¿Qué significan para vos esas comidas? Todas esas comidas se significan en mi niñez, en mi infancia, en la pequeña. ¿Se preparaba alguna comida en particular para los días festivos, reuniones, cumpleaños o fechas patrias? Sí, normalmente lo típico era el asado, con los empanados. Bueno, hoy hemos terminado esta entrevista. Un aplauso a Erika, que le ha respondido a todas las preguntas.